Música Señorita Mora, por favor Usted como siempre sacando 10 en las materias Felicidades Es que soy la más inteligente Yo sí estudio ¿Qué? Amigos, no Cállate A ver, me voy a copiar Mira, ¿ya ves? Desde siempre copiéndote Ya ves Espera, espera, no te voy a ir Es que me voy a ir a copiar el celular Pero si yo no traigo mi celular a clases ¿Por qué tengo que atender? Sí, se lo guardo bajo la manga No ¿Qué manga? ¿Cómo me vete a la celular a mi manga? A ver, mi celu Sí, de verdad No, no tengo celu No tengo No, pero si la tenías en la mano No Profesor, revíselo Se está copiando con su celular Míralo, míralo A ver, él agarra, él agarra Ven, ven para acá Ven para acá Que no me puedo mover Ven ¿Qué? Es la garra Está muy cerca Me intriga Vale Pues tienes solo una garra Felicidades ¿Viste? No vienes nada Pero si yo lo veo con Yo lo vi con el celular No Niña No, sí No, no, no Yo no lo vi con celular Ya ¿Viste? Pero bueno Desaprúbela de paso Y este estudiante que se duerme encima de su mesa Tampoco lo va a desaprobar ¿Qué pasa, viejo? ¿Cuánto hay para la nota 10 hoy? ¿Qué? Siempre timo en creativo Hola Se olvida ¿Qué pasa, viejo? Yo estoy aquí ¿Cuánto me vas a dar, Vita? Hoy necesito comer ¿Por qué? Necesito comer ¿Por qué me miras así? Con razón, moro Prueba todo ¡Tiene el celular! ¡Profesor! ¡Mira, mira, mira! ¡El celular lo tiene! ¡Me lo acabo de mostrar! ¡Tiene el celular! Ahora Ahora A la guerra de oso Le dicen celular, ¿viste? Ahora mismo me muestras tu celular O te expulso del salón de clases Y de todo el colegio Aquí está, ve Este es mi celular ¡Vega, mira! ¡Hace esto! ¡Es un celular imaginario! ¡No! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Profesor! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo muestró! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo no lo puede ver? ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí lo está sacando frente a usted! ¡Pero qué dice! ¡Hola, hola! ¡Toma! ¡Mora, ve para qué me estás diciendo! ¡Profesor! Al profesor nadie le levanta las voces, ¿ok? ¡Por favor, cálmese! ¡No, hombre! Lo único que quería es que se... ¡No, mamá, no! ¡Pero espérate! ¡Profesor! ¡Levantes la voz! ¡No me... ¡Hola, hola! ¡Levantes la voz! ¡No le peguen al profesor! ¡No le peguen a las niñas, profesor! ¿Pero ese manzana te lo voy a denunciar? ¡Aaah! ¡Claro! ¡No me digas que se fue volando! ¡Ya empezamos! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Profesor, cómo no! ¡Mira, mira, mira! ¡Como lo hago! ¡Y ahora se salió de clases! ¡El estudiante y usted tampoco hace nada! ¡Sí, de verdad! ¡Milo! ¡No, yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Es que un... ¡Otro señor me teletraportó en la infinita! ¡Y el otro se fue también al cielo! ¡Y no le dijo! ¡Mire, le está rompiendo el colegio! ¡Y usted no se da cuenta de nada! ¡No, mira, mira! ¡Lo estoy reconstruyendo! ¡Ay, profesor, cómo no puede ver que está mostrando el celular al frente de usted! ¡Mire! ¡No, no me ve! ¡Porque se quedó ciego! ¡No, yo creo que no tengo mis gafas! ¡Y así fue! ¡No tengo mis gafas! ¡No ve nada! ¡O sea, literalmente! ¡Mire, su salón de clases! ¡Mira, Mora! ¡Mora! ¡Mora! ¡¿Qué?! ¡Mora! ¡Tú tienes un 100 de nota! ¡Ahora! ¡Vale, cómo es que puedes... ¡Dígame cómo es que puede hablar si está bajo tierra! ¡Por favor! ¡Era tierra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Yo soy eso! ¡Yo soy eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Y qué le pasó a Timo que estaba aquí en clases y desapareció? ¡Timo fue transportado a Narnia! ¡No! ¡Pero qué haces, Rita! ¡Se está quemando la clave! ¡Se está quemando el colegio! ¿Por dónde es esto? ¿Por dónde apareció? ¡Ay, Tora, que siento! ¡Estudiantes! ¡Está haciendo calor! ¡Se va a morir de profesión! ¡Sí, hace calor! ¡Ala! ¡Ja, ja, ja! ¡Vita, que van a caer el niño! ¿Qué le pasó a Vita? ¿Vita? ¡No me diga que también se fue a volar, Vita! ¿Por qué, Vito? ¡Vita, yo me fui a estudiar a la altura de 200! ¡Está todo volando! ¡No sé qué le pasa! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué será yo todo? ¡Tengo hambre! ¿Ala, en serio? ¡Sí! ¡Pero para! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Altura de 10.000! ¡Come esto! ¡No soy Timo! ¡No me como cualquier cosa! ¡Come tierra! ¡No soy Timo! ¡No me como! ¡Come esto! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Por puto! ¿Qué? ¡Tenía a Milo a la frente de Vita! ¡Tenía a Milo a la frente de Vita! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡¿Qué es esto?! ¡Apareció! ¡Se murió! ¡Ay! ¡Paren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, Timo! ¡Cómete eso! ¡Esto le queda! ¡Paren! ¡Se no dice nada! ¡Que te cojes la tierra que te he dado! ¡Ah! 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 ¡Ya ves! ¡Se come a cualquiera! ¡Sí! ¡Cualquier cosa! ¡Parecen las cabras esas que se comen todo! ¡Sí! ¡Sí! ¡O parecen como su papá! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡No! ¿A dónde vamos me dijiste? ¡A tu casa para que nos invites algo de comer que tenemos hambre! ¡No! ¡Siempre yo! ¡Siempre yo! ¡Siempre yo! ¡Todo yo! ¡Pero a la vez pasada! ¡Los invitó! ¡Puedes dejar de comer! ¡Se siguen matando a estos niños! ¡Ay! ¡No tienes que creer! ¡Oigan! ¿Y Milo? ¿Desapareció? ¿Quién? ¿O tuyo? ¿Milo? ¡Ah! ¿Qué es lo tuyo? ¿Aquí está? ¡Milo! ¡Milo! ¡No lo veo! ¿Dónde está Milo? ¡Se reparen! ¡Milo! ¡Se bajó otra vez! ¡Me trae el esposo para abajo! ¡Mora! ¡Pero estoy aquí! ¿Qué pasa? ¿Por qué pregunta Milo, Milo, Milo? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Al lado tuyo! ¡¿Dónde?! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Me está cargando! ¡Ay, yo voy a romper esto! ¿Dónde estás? ¡Me voy a morir! ¡Está aquí al frente tuyo, Mora! ¡Ah! ¡Me está cargando! ¡Me está cargando! ¡Me traigo! ¡Un troleo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Te la creí! ¿Pero qué? ¡Te la creí! ¡Hala, lo otro niño! ¡Cállate, Mora! ¡No seas así conmigo! ¡Hemos sido troleando suerte! ¡Ah! ¡Desapóquense! ¡Es que! ¡Se ve muy creepy! ¡Como que se está viviendo! ¡La crea de la tierra los consume! ¡Mire! ¡Pógalo! ¡Mira cómo consume Milo! ¡Mire, mire, mire! ¡Bueno! ¡El otro está muriendo! ¡Ya no estoy haciendo nada! ¡No sé qué hacen! ¡No puedo! ¡Es Vita! ¡Vamos a mi casa! ¡Es Vita que está haciendo eso! ¡Creo que lo voy a mandar a Narnia! ¡Sí! ¡Me entierra a mí mismo! ¡Ay! ¡Ahorita se va volando! ¡Míralo! ¡Me mando a Narnia! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Y así fue como se fue! ¡Me hace el sueño! ¡Es que se ve muy creepy! ¡La tierra los consume! ¡Literal! ¡Se ve así! ¡Mora! ¡Dime! ¡Ve a agua! ¡Ve a un río! ¡Ah! ¡Ya! ¡Algo me dice que me vas a matar! ¡Pero vale! ¡Ya estoy en un río! ¡Me voy a tepear! ¡Me voy a tepear! ¡Ve a un río, por favor! ¡Ya estoy en un río! ¡Ya estoy en un río! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡No me digas que sigues volando! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Estaba cayendo! ¡Gracias, amor! ¡No! ¡Está grande! ¡Vamos a la casa de Milo! ¡Que tengo hambre! ¡Quiero comer! ¡Pero hace cuánto? ¡Estabas volando! ¡Hace 15 minutos! ¡Pero! ¡Sigue lo que iba a decir! ¡Hace 15 minutos estaba volando! ¡Qué humilde! ¡Qué se hace este pein! ¡Hola! ¡Chicos! ¡No se me mentira! ¡Oye, Vita! ¡Vita! ¡Aquel mentira! ¡Vita! ¡Vita! ¿Qué? ¡Vita! ¡Vita! ¿Qué pasa? ¡Vita! 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 ¿Qué quieres? ¡Vita! 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 ¡Se murió! ¡Ay! ¡Todos se mueren en nuestras caras! ¡Ya no sé! ¡Vamos a la casa de Milo a comer! ¡Pero qué le dijiste! ¡Vita! 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 ¡No sé qué! ¿Qué pasa? ¿Qué querías? ¡Todo quería mostrarle cómo me estoy echando! ¡Mira, Vita! ¡Oh! ¿Otra vez debajo de tierra? ¡Sí! ¡Paren! ¡Quién eres tú, tonto! ¡Es los dos! ¡Estás creativo! ¡Sí! ¡Vamos a su casa! ¡Estás creativo! ¡Milo! ¡Qué tramposo! ¡Milo, una pregunta! ¿Quién? ¿Quién está creativo? ¿Tú? ¡Milo, una pregunta! ¡Milo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás remodelando tu casa? ¡Hola! ¡Milo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Me estoy compitiendo a sumar a bebé! ¡Milo! 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 ¡Ay! ¡Se compitió! ¡Hola! ¡Para! ¡Hola! ¡Va a destruir su casa! ¡Mira! ¡Es Goku! ¿Cómo hizo tú? ¡Me estoy enojando! ¡Me estoy enojando! ¡No soy Goku! ¡Sabebebe! ¡Me estoy enojando! ¡Me estoy enojando! ¡Me estoy enojando! ¡Ese Goku lo lo destruyo fácil! ¡Milo! ¡Milo! ¡Te estoy diciendo si remodelaste tu casa! ¡Milo! ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué lo dices? ¡Por qué? ¡Mira! ¿Qué? ¡Milo! ¡Devuelve a mí cosas! ¡Ya! ¿Por qué me pegas a mí? ¡Devuelve a mí cosas! ¿Qué tengo que ver? ¿Dónde están tus cosas? ¡Ve a destruir tu casa! ¡Ahí vengo! ¡No! ¡Milo! ¡Por qué sí! ¡Pero Milo! ¡Siempre me saca las cosas! ¿Qué te piensas? ¡Me voy a destruir tu casa! ¡Y se fue! ¡Pero espérate! ¡Milo! ¿Qué? ¡Y se fue como destruyó tu casa! ¡Mira de arriba! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mírate de la casa de Vita! ¡Toma! 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 ¡Hagan CTP! ¡Hagan CTP! ¡Miren! ¡Me voy a CTP! ¡No! ¡Esto es la casa de Vita ahora! ¡No! ¡A partir de ahora está en tu casa! ¡Sabes! ¡Oh no! ¡Pero si yo no te hice nada! ¡Hola! ¡Yo digo! ¡Yo digo que en la casa de mí lo han robado! ¡Quién va a robar! ¡Ese es Vita! ¡Yo lo conozco a Vita! ¡No! ¡Listo! ¡Esto es el duroquero! ¡Me pasó! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Qué es esto! ¡Uy no! ¡Me he convertido en Super Bebé Fase 3! ¡Ya! ¡No! ¡Ese no existe! ¡Y destruyó su casa! ¡Sí, estoy invisible! ¡Y así fue como le robaron a Milo! ¡Y disfrutaron su casa de Vita! ¡Pero qué! ¡Pero cómo! ¡Entonces fuiste tú! ¡Porque tú fuiste la primera que encontró eso! ¡Pero si estábamos yendo tú! ¡Juntos a tu casa! ¡No! ¡No! ¡Ya vámonos de aquí! ¡Mira! ¡Yo me voy a mi casa! ¡Chao! ¡Estoy en Fase 3! ¡Vemelo! ¡No voy a este! ¡¿Qué? ¡No voy a este! ¡No voy a este!